Esto es Brawl Stars Desde la última vez que Chaos de Hipercarga rompió el juego, no hemos tenido nada igual Sin embargo, Destrucción Urbana lo está logrando Está rompiendo el juego y más que eso, está haciendo enojar a miles de jugadores Hay una nueva actualización, hay muchos bugs en el nuevo modo de juego Así que vamos a explicar todo ¿Qué le está ocurriendo al juego? A ver, algo que realmente es recontra importante, pues es este nuevo modo de juego Que claro, con todos los bugs ha perdido relevancia entre la comunidad O sea, había llegado al juego para ser uno de los modos de juego más chéveres Pero infelizmente está perdiendo, como ya lo dije, relevancia y ganas de jugarlo para muchos jugadores Aquí tenemos este cartón para recolectar 6 huevos cada 4 días Entonces, algo que cada uno de los clubes debe recordar Es que cada uno de sus miembros necesitan 42 huevos al final del evento O sea, si ustedes logran recolectar los 2 huevos que aparecen ahí debajo A mí me falta recoger uno Pero si recolectas los huevos de partidas diarias Ya prácticamente estás cumpliendo Entonces, ahí todos deben recolectar todos los huevos diarios para alcanzar el gran objetivo La meta del club bajo este evento Que es un total de 1250 huevos Ojo, son 30 miembros Ahí todos los miembros deben entrar todos los días Y recolectar como mínimo los 2 huevos de partidas diarias Pero ustedes dirán, Panzer, pero eso ya lo sabemos O también pueden decir, Panzer, no lo sabíamos Entonces, me merezco un like, ¿verdad? Pero bueno, ya fuera de bromas ¿A qué me lleva todo esto? Pues a explicar o hacerles recordar esto Porque el modo de juego está completamente bugueado Para cualquier jugador que, por ejemplo, utiliza a Gray Para quien utiliza a Otis Y que, por cierto, es posible que Supercell termine baneando a algunos jugadores He preguntado a Supercell sobre esto Y simplemente estoy esperando respuesta Una vez que lo obtenga, vengo y les cuento Tengan mucho cuidado Así sea algo muy simple para ventaja Puede generar baneo En fin, ya lo estaremos hablando más tarde Entonces, realmente no está dando para jugar Hay un bug tras otro bug Personas que, básicamente, están usando cosas que no debería usarse Básicamente, muchos jugadores están completamente enojados por el evento Hasta incluso, ya muchos jugadores dejaron de jugarlo Sin embargo, en cuanto inicié sesión en el juego Me salió una actualización Y creo que es opcional Pues, realmente, no sé para qué será Quizás fue una actualización de ayer Pero bueno, si te salta una actualización Dale a aceptar Quizás sea por problemas que, quizás, tengan con el juego Ha habido muchos jugadores En los últimos días Desde que llegó la actualización principal Que no han estado jugando tranquilamente Así que, espero que esta actualización opcional Corrija aquellas falencias en el juego De aquellos jugadores Pero, estoy muy seguro que esto no tiene nada que ver con el nuevo evento Simplemente, es una actualización para resolver errores de la actualización principal Así que, actualicen para que vean algunas mejoras a algo que tenían problemas ¿Correcto? Pero, por ahí dirán ¿Por qué aseguras que no es por el evento? Pues, chicos Si venimos por aquí Vamos a tener cambios al modo de juego Destrucción Urbana Acerca de Destrucción Urbana Estamos planeando un mantenimiento a finales de esta semana Para corregir algunos de los errores de este modo de juego Junto con algunos cambios de equilibrio en Goxilla y Mecha Goxilla El plan es realizar el mantenimiento antes de que se abra el próximo Colossal Cartoon Y compartiremos una lista completa de cambios en ese momento Gracias a todos por todos los informes y comentarios hasta ahora Entonces, chicos Básicamente, aquí estamos confirmando que la actualización opcional que tuvimos hace algunas horas No se trataba para corregir errores del evento Pero, ojo, para finales de esta semana Exactamente para Goxilla y Goxilla Mecha Que son básicamente, chicos Las dos cosas que están generando bug No daré detalles por ahora Pero desde ya voy avisando Que estoy esperando respuesta de Supercell con respecto a eso Y quién sabe, chicos Puede que algunas cuentas terminen desapareciendo Porque, a ver Muchos jugadores Precisamente desde ayer Sobre todo desde ayer Están aprovechando Sacando una ventaja enorme con esos bug Así que, de plano No lo uses No intentes probarlo O si ya sabes cómo es No lo hagas No saques provecho Ventaja de eso Sean buenos jugadores Y si ven que en su equipo Lo están haciendo Pues, simplemente Si no se quieren ver involucrados en esto No entren por ahora en el evento Sé que para todos los jugadores Ahora mismo Es recontra importante el evento Porque, a ver Básicamente Ahí el evento Te está dando una skin totalmente gratis Entonces ¿Por qué no debería ser importante? ¿Verdad? Lógicamente se entiende Pero claro Ahí los jugadores Están consiguiendo Seis huevos monstruosos Cada tres días Y si pierdes Solo ganas un drop especial Entonces chicos Realmente Recibir ese drop especial Es una recompensa Para los jugadores Demasiado triste Es muy triste Entonces Obviamente Los jugadores Necesitan ganar Quieren recoger Todas las recompensas Que está otorgando este evento Sin embargo Sin embargo Por los bug Que tiene el evento Y sobre todo Porque Algunos jugadores Están sacando muchísimo provecho De eso Terminan perdiendo las partidas Entonces Lo que podría Básicamente Recomendar Es que por ahora No entres Porque Lo más probable Es que te topes Con jugadores Que básicamente Están usando Esos bug Para su beneficio Y para remate Terminarás Perdiendo las seis partidas Y claro Tu club Es el único perjudicado Porque Todos sabemos Que es un evento Colectivo Es un evento De club Entonces chicos Sé que tienen muchas ganas De ya tener la skin Las gemas Pero Tranquilos Que el mantenimiento Está Ya muy poco de llegar Ya no falta casi nada Esto finalmente Se va a acabar Claro Es algo que siempre ocurre Cuando llega un nuevo evento Cuando llega una nueva actualización Pero Si esta vez No se quieren ver Realmente perjudicados Perdiendo las partidas No entren No expongan Esas partidas Ya no queda nada Porque Sé que estás sufriendo Mucho por ganar Y por culpa De algunos jugadores No puedes Así que En cuanto Salga Cualquier otra noticia En el juego Suscríbete Estamos a muy poco También De llegar A los 81 mil Suscriptores Deja tu like Al video Si te gusta Este tipo de noticias Y novedades Recuerden Que en cuanto Salga algo más Estaré avisando Para que De alguna manera No te veas No te veas perjudicado Jugando el evento Todo lo contrario Para que finalmente Te diviertas Que básicamente Es el objetivo Final de esto Y por último Coméntame Cuantos huevos Ha abierto ya tu club O quizás Tienes más de un club Cuantos huevos Ya han abierto Gracias por llegar Hasta aquí Y ya nos estamos viendo En un nuevo video Bye bye I think the girls With their nails done I think the girls With their nails done ¡Suscríbete!